El acuerdo de recafta y la ley 3489 que establece la formalidad específicamente la ley 226, pero sí debemos identificar cuál ha sido la importancia que le ha dado esta gestión que hay que reconocer que ha emitido ese empuje dentro de ese despacho en la 24 horas que va de la mano de realizar una buena declaración en aduanas. Así es que abro el conversatorio con la participación de Yulisa y todos ustedes para que hablemos de este tema que es de suma importancia para todo lo que tiene que ver el comercio internacional y aduanas. Excelente. Gracias, Nurka. Primero, gracias por brindarme la oportunidad de poder compartir mi conocimiento dentro de este tema. Bueno, honestamente, las aduanas dominicanas es algo sumamente importante para todo tipo de personas que en lo personal por lo menos les guste comprar fuera del país, porque hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo que es pedir a través de un courier, se necesita una gestión aduanera. Entonces, la idea es que a través de este conversatorio, aclaremos todas esas pequeñas dudas que todas las personas acá tienen con estos temas de cómo son las declaraciones, realmente cuáles son los documentos que ellos necesitan para poder realizar una importación o una exportación, realmente cuál es la ley que aplica para este tipo de negociaciones, entre otros. Les doy a todos la bienvenida. Espero realmente que toda la información que reciban a través de mí y de Nurka sea bien favorable. Ustedes saben, o le podemos comentar, que la aduana dominicana se erige por la ley 3489. Esta es la ley que corresponde a las aduanas, por lo menos acá en República Dominicana, la cual indica el régimen de las aduanas y todos sus funcionamientos. Antes que todo, algo muy importante para el tema de declaraciones, los temas de documentaciones y demás, es el régimen aduanero. ¿Algunos de ustedes saben qué es un régimen aduanero? Pueden prender sus micrófonos, interactuar, pueden opinar. Bueno, se refiere más bien a una destinación de la mercancía que entra o sale del país. Dice, no. ¿Sí? Gladys escribió por el chat que no, que no tiene conocimiento. Ah, precisamente. Esto más bien es referir a toda la mercancía que entra y sale del país va a destinarse a un régimen que ha sido definido en nuestra legislación aduanera. Y, por supuesto, también hay que destacar la combinación del convenio de Kioto revisado. Que al momento de completar la declaración en aduanas, se hace necesario identificar el régimen al cual se va a elegir para destinar esa mercancía que entra o sale del país. Excelente. Corroborando con lo que en Urtana estaba de informar, realmente también lo podemos ver como un tratamiento jurídico que es aplicable a las mercancías sometidas en el control de aduanas. De acuerdo a las leyes ya mencionadas anteriormente, que es la 3489, y los reglamentos aduaneros, dependiendo de su naturaleza y el objetivo de la operación que venga entre la importación a la exportación. Todo depende para fines de qué se está realizando. Podemos avanzar también hablando sobre el acto de la declaración. ¿Ustedes saben qué es el acto de la declaración? Podemos referir que el acto de la declaración, Yulisa, está efectivamente a partir de cuando la mercancía se declara y es aceptada en aduana. Exactamente. No es más que un acto realizado de modo prescrito frente a la aduana. ¡Gracias! ¡Gracias!